¿Qué es la Universidad de Morón? Con la que estamos trabajando Coursera. Coursera hoy es este proyecto que tenemos nosotros en donde desarrollamos las habilidades blandas de nuestros alumnos en concordancia y complementariamente a la formación de grado y a la formación profesional, donde ya tenemos el coach. El coach es un asistente permanente que cada alumno que va realizando su curso dictado por universidades extranjeras a través de Coursera y con la oferta que hace la universidad, esto digo siempre sin costo y siempre la universidad pensando en cómo enseñamos lo que enseña el mundo. Este coach lo que hace es acompañar al alumno. El alumno le puede pedir que haga un resumen, el alumno le puede pedir que nos dé los tips más importantes de un contenido. El alumno le puede pedir que lo acompañe en el desarrollo y que lo acompañe en poder resolver actividades. Y la verdad es que a partir de pocos meses, esto es lo que prometieron en el día de ayer en una presentación que fue increíble. Increíble, delante de, te decía, más de mil universidades acá, es que las plataformas Blackboard, es una plataforma, vamos a ver, una de las más robustas del mundo y la que utiliza la Universidad de Morón, va a poder contar con una tecnología que se llama IAComunication. Es una tecnología que junto a Microsoft desarrolló Blackboard y en donde el alumno va a poder interactuar en forma responsable, por supuesto, siempre con supervisión del docente, en todas las actividades que el alumno tenga dentro de ese contenido.